¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial malas noticias para Christian Galvez. Atención porque Mediaset acaba de confirmar ya cambios para la nueva temporada de Telecinco y entre ellos estaría ya por fin acabar con pasapalabra en familia. Ese espacio que nunca ha tenido sentido y que ha sido un auténtico fracaso en audiencias. Esta semana ya está en torno al 7% de audiencia, para que os hagáis cuenta son casi 2 puntos o 3 puntos menos que lo que sacaba Cámbiame con Carlota Corredera, nada menos. Y el programa importa tampoco que estos días ni siquiera se está emitiendo o están alargando el programa de Ana Rosa con la cosa de que hay muchas cosas de que hablar en la actualidad de España, ¿no? Aquí lo fuerte es que ya se ha presentado el programa que va a sustituir en esta franja a pasapalabra en familia. Será Ya es mediodía, es un título provisional presentado por Sonsoles Onega. Una periodista de los informativos de Telecinco que va a coger la fórmula de las mañanas de 4 y va a presentar política en Telecinco, algo que hacía mucho tiempo que no se veía en un horario tan importante, ¿no? Yo creo que desde la época de María Teresa Campos en esa franja no se metía algo parecido, ¿no? Puede que funcione, pero hay que recordar que esto ha costado muchos despidos, sobre todo en la 4, ya que las mañanas de 4 fue cancelado prácticamente para evitar una competencia con este nuevo espacio, ¿no? Ya todas las piezas empiezan a encajar y ya se sabe por qué Mediaset estaba actuando tan raramente con algunos espacios. De todas maneras, es muy triste que un grupo como Mediaset no pueda hacer a una plantilla con carácter fijo. Ya sabéis que las mañanas de 4 fue cancelado también porque la plantilla a partir del tercer año tienen que hacerles contratos indefinidos y Paolo Basile no quería. Y es muy triste que al final, con la excusa de despedirlos por este motivo, se inventen el nuevo programa con la fórmula de las mañanas de 4, ¿no? Yo creo que es un poco lamentable y enseña un poco la mediocridad de algunos empresarios en este país, ¿no? Pero bueno, ahí está todo. Y entre tanto, Christian Galvez ya por fin acabará con este tormento que ha sido desde abril, el duplicar los espacios de pasapalabra, que bien, también hay que decir que estaba ganando el doble de salario gracias a esto, pero que en cuestión de reputación ha hecho un poco el ridículo con nefastas audiencias y encima perjudicando a su programa estrella, ¿no? Un programa que, por cierto, es la que le da de comer. Quiero que comentéis, opinéis, compartid el vídeo, suscribiros con campana y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Vlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!